Queridos ciudadanos, que en esta Semana Santa tomemos actitudes de recogimiento para evaluar las acciones que guían nuestra vida, que evoquemos la paz y revivamos los principales valores cristianos, el amor a Dios, el respeto a la vida desde la concepción y el amor fraterno entre todos. Desde la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, estamos firmes, seguimos con los trabajos para que el progreso de nuestra ciudad continúe, con obras para el bien común. Guardaremos los días santos y volveremos después de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo para seguir con nuestra labor de servicio a todos los pedrojaninos.